Y eso Chile nada para todos mis paisanos Radicado en los Estados Unidos Y zapatallero listo paisano Y un bonito saludo para mi compa Checo y sus producciones En Osnar, California Saludos para toda la gente de Jusclavoca, Oaxaca Y goza lo bonito Saludos para toda la gente Saludos para toda la gente Allá la familia González Saludos para toda la gente Saludos para toda la gente Saludos para toda la gente